Precios, suba de precios, salarios, ¿cómo se lleva todo esto? ¿Cómo se lleva todo esto en corrientes? Está en línea Julio Soto, que es vicepresidente de APIC. Hola Julio, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Buenos días para la audiencia y para la mesa en general. Estamos con Eduardo Ledesma y Belén de Acosta acá. ¿Cómo estás viendo esta situación? ¿Qué se vio el día del padre? ¿Qué viste? ¿Cómo se consumió? ¿Cómo se compró? ¿Cómo vendieron los comerciantes? Bueno, las expectativas generalmente son buenas, ¿no es cierto? Lo que uno espera, pero en realidad, en la realidad fue bastante menos, ¿no? Se dio estimativamente en relación al año pasado, de acuerdo a los datos que tiene CAME. Por supuesto que todo también tiene que ver con sectores, ¿no? Cada rubro tiene un número diferente, pero se estima un 20% menos que el año pasado. ¿Y cuáles fueron los rubros que por ahí tuvieron un mejor pasar estos días? Y bueno, siempre vos sabés que el tema indumentaria es lo que más atrae para un regalo. Claro, un par de zapatillas, alguna remera o lo que fuere, porque los precios también, escuchaba recién un poco de lo anterior, los precios también se fueron bastante arriba, ¿no es cierto? En muchos casos nosotros tenemos que absorber algunos aumentos de nuestros proveedores porque ya no podemos seguir trasladando los precios al público, ya acaba vergüenza. Y vos sabés que sí, Julio, vos fíjate que me cuesta mucho... ¿A quién le venden, por ejemplo, una camisa de 120.000 pesos, 150.000 pesos, un pantalón de 200 y hasta 300.000 pesos? Hay cosas que no se puede... o sea, cuesta creer, digamos, ¿no? No, por supuesto, porque los precios relativos a lo que podría ser una jubilación, un salario mínimo, etcétera, digo, comparativamente uno se ríe por no llorar. No, claro. Como vos decís, ¿a quién le vendo esto? Pero bueno, esa es la situación en la que estamos. Nosotros como comerciantes, ¿no es cierto? Desde AFIC que agrupamos al pequeño comerciante, a la pequeña empresa, como digo, las expectativas siempre son buenas de ponerle ganas de estar, porque nosotros vivimos de nuestros comercios. Por supuesto. Es nuestra fuente de ingresos de la cual mantenemos la familia. O sea, nosotros estamos acá, seguiremos estando a como sea. Ahora, por ahí las perspectivas son, digamos, complicadas, pero son muchos factores también que hay que tener en cuenta, ¿no? En esta situación, digamos, político-económica del país. Julio, ¿qué se compra más contado? ¿Hay tarjeta? ¿Hay tarjeta en cuotas? ¿Hay cuotas? ¿Cómo es? Y mirá, hay un poco de todo, porque también la inventiva del comerciante apunta por ahí al 2x1, pero efectivo, vamos a decir, ¿no? Vamos a poner como ejemplo. Sí, sí, sí. O algunos montos importantes, como vos mencionabas, decir, bueno, mirá, tenemos tal tipo de tarjeta con tal financiación, algún descuento de algún banco. O sea que la verdad que es variada la forma de pago a mayor precio, mayor tarjeteada, vamos a decir, ¿no? Mayor uso de tarjeta, obviamente. Julio, a nivel nacional, CAME señala que es un poco como contradictorio que justo el Día del Padre haya coincidido con el fin de largo. ¿Es tu mirada acá en Corrientes desparecida o cómo lo ves vos? Y bueno, todo tiene que ver con todo, porque, viste, por ahí eso hace que haya un movimiento muy fluido, esos también son números que a veces a uno los sorprenden, ¿no? Porque, por un lado, estamos hablando de esto, de que un precio de una camisa o de lo que fuere es inaccesible, y por otro lado, la ocupación hotelera es fantástica, ¿no es cierto? De acuerdo a los números que dan las entidades oficiales y que te dicen que las ciudades balnearias o más turísticas están que explotan. Nosotros mismos, incluso acá, tenemos también una ocupación hotelera importante. Entonces, por ahí, qué sé yo, el regalo para el papá puede ser, bueno, vamos a tal lado, vamos a decir. Un plan familiar. Claro, todo tiene que ver con todo. No se puede decir, uy, me pegó mal que sea feriado. En general, nosotros, como comerciantes, creo yo, el emprendedor, el bono tributista, el particular, el privado, estamos cansados de tantos feriados, porque la verdad que nos pega mucho para mantener abierto el negocio y tener que pagar el doble a los empleados. Y la venta no te responde para que vos puedas hacer eso. Claro. Julio, la otra parte de todo esto que estamos viendo es cómo compran ustedes. ¿Cómo están comprando ustedes? Y bueno, la expectativa justamente para el Día del Padre desde algunos de nuestros asociados fue que ya compraron menos que lo que compraron el año pasado. Compraron un 50% menos de lo que habían comprado el año pasado. O sea que eso ya te da una pauta. Claro. Porque lo que se esperaba, más allá, insisto, de las ganas que uno tenga y de todas las ganas que le pone a su negocio, a su comercialización, sabemos que iba a estar difícil, como estuvo. ¿Y cómo compran al contado? No, no, afortunadamente uno viene, yo también hablo por mí, por ahí, ¿no? Que uno viene con conocimiento en sus proveedores y hay financiación, hay cierto grado de financiación. 30, 60, 90 días. Por ahí todavía disponemos algunos que nos portamos bien con algunos de nuestros proveedores, ¿no? Pero también, obviamente, ellos se restringen por una cuestión lógica de todo lo que estamos hablando. Julio, y la otra cuestión, ayer un poco el Presidente de la Nación decía esto, ¿no? Que se prevé que la caída de la inflación un poco se frene ahora porque, bueno, hay variables. Y una de las variables muy importantes a tener en cuenta, y ustedes sobre todo, es la tarifa energética, ¿no? Que ya vino con aumento y es un valor a atender. ¿Cómo es el asunto, según vos? Bueno, nosotros vemos con mucha preocupación ese tema, ¿no? Más allá de hablar de que esté bien o que esté mal un determinado precio, ¿no es cierto? Que eso puede ser, comparativamente, estar mejor que en otras provincias del Nordeste o peor, o sea, pagar más caro o más barato. La verdad es que las tarifas han subido en demasía en relación a otras cosas. Lo mismo por ahí pasó, o pasa, con los alquileres. Son montos que veníamos manejando otras variables, otros porcentajes de actualización, y de golpe la cosa se puso bastante más importante en relación a otros costos que tiene la estructura del comercio. Entonces se ve que hay comercios que van buscando lugares más chicos, lugares más alejados. Así que, bueno, esa es la forma en que uno va paliando un poco la cuestión negativa del impacto de todas las tarifas. O sea, ¿es un gran tema de tarifas y carga impositiva también? Ah, bueno, la carga impositiva, olvidémonos, ¿no? Hay más de 100 impuestos que tenemos que pagar entre nación, provincia y municipio, y sí, obviamente, en eso es donde esperamos que toda esta política nacional modifique un poco toda esta estructura. En lo particular y en lo de, como vicepresidente de APIC, ¿la ley base es parte de su marco de interés? Sí, obviamente, como todo, ¿no? Todo es, en principio era una ley que tenía como 600 temas ahí, 600 artículos, ahora creo que quedaron 200 y pico, que son los que se, bueno, se aprobaron en el Senado, tienen que ir a diputados y estamos esperando que así sea. Y en general, te quiero decir, la idea es que esto va a iniciar un camino, digamos, ¿no? De transparencia, un camino de que podamos ver la luz al final del camino, valga la redundancia, pero tampoco no es una cuestión así mágica, no va a ser para mañana. Se esperan tiempos así complicados y difíciles como lo que estamos pasando. Julio, gracias por estos minutos con nosotros. Es un tema que vamos a seguir, o sea que conversaremos más adelante. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes de APIC que estamos a su disposición. Gracias. Julio Soto es vicepresidente de APIC. Muchos temas, ¿no? Acá. Y muchos problemas, además, ¿no es cierto? Problemas impositivos, problemas de tarifa.